Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos han seguido en esta tercera edición del Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad, este año titulado Derribar fronteras para construir puentes. Muchísimas gracias a más de 300 ponentes que nos siguen y han compartido estas intensas jornadas de trabajo a través de numerosos simposios para tratar una problemática tan importante y necesaria de visualizar y analizar como son las desigualdades, la discriminación y la segregación en aras de construir herramientas teóricas, herramientas conceptuales, herramientas metodológicas que no solamente permitan dialogar a los académicos que de más de 17 países de América Latina, Europa y Asia se han reunido en estos días para tratar estos temas sino además ofrecer los resultados de nuestras investigaciones a todos los organismos gubernamentales, no gubernamentales, ciudadanos y académicos a los que pueda llegar y verdaderamente interesar. Más de mil comentarios se están acumulando ya y seguirán acumulándose en las próximas horas lo cual demuestra una intensa actividad por parte de nuestros participantes. A todos ellos muchísimas gracias por confiar una vez más en nosotros, muchísimas gracias a Egregius por haber hecho posible la realización de este encuentro virtual que derriba fronteras y nos acerca para poder dialogar y construir un futuro. Los invitamos, muchísimas gracias también a los que han participado, a los eximios investigadores que han participado tanto en la conferencia inaugural, la doctora Eda Zamudio de la Universidad de Los Andes Mérida y del Senacid Panamá y a la doctora Isabel Barreto por su participación en la conferencia de clausura que escucharán hoy referida, bueno, ella de la Universidad de la República de Uruguay. También gracias al presidente del consejo, José Carlos Ruiz, por haber participado, reeditado esos diálogos entre historia y filosofía con lo que inaugurábamos nuestro primer congreso allá por el 2021. También a la presidenta de GECA, Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, Amparo Rodríguez Huerta y a quienes participaron junto a ella como miembros de GECA en esa importante mesa redonda que transcurrió en el día de hoy referida al compromiso social que tiene la gestión cultural aquí en Andalucía y que se refleja en toda Iberoamérica y a nivel global. Los aplazamos al próximo año a compartir la cuarta edición de este congreso para que sigamos discutiendo en torno a las identidades, a la inclusión y a la desigualdad como temas necesarios en las agendas de gobierno, en las agendas ciudadanas, en los objetivos de desarrollo sostenible y en el ideario de toda sociedad. El próximo año, en el 2024, nos volveremos a encontrar los días 16 y 17 de mayo. Agradecemos a todas las entidades copatrocinadoras, a cada una de ellas, como hacía los miembros del Comité Científico y a la Secretaría Técnica de este congreso que lo ha hecho posible. A todos ustedes que han participado activamente presentando sus ponencias y también a todos los que nos han seguido y escuchado y que han dado y seguirán dando difusión a este evento. Y especialmente también un agradecimiento a Dickinson, la editorial Dickinson, que hará posible la difusión en e-book de los resultados relevantes de esta reunión académica. Muchísimas gracias y hasta el año próximo. ¡Suscríbete al canal!